No quiero, no quiero ni volver a oír tu nombre, no quiero ni saber adónde vas. Así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mal, si yo te hubiera dicho no te va a guiar, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me vistes tan tranquilo, caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después llamé, me aguanté hasta donde pude y acabé llorando a mar, donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te va a guiar, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me vistes tan tranquilo, caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después llamé, me aguanté hasta donde pude y acabé llorando a mar, donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te va a guiar, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Lo sé. No me寄ries. No me uguales. No me igué llorando a mar.